Nos dice Marielena, si quiero inscribirme en la modalidad 10 y pagar por cuenta propia, ¿qué actividad debo elegir a la hora de meter mis datos por internet? La actividad que más se aplique a mi caso en concreto. Entonces, voy a poner un ejemplo. Alguien me decía, soy ama de casa y mi esposo me va a ayudar a pagar. Entonces, ¿qué actividad voy a poner? Yo le preguntaría, por ejemplo, a Marielena, ¿tú estudiaste? ¿Tienes alguna profesión en qué te has desarrollado? ¿Cuál fue la última actividad que realizaste? Y a lo mejor alguien me va a decir, ah, bueno, yo sí estudié para contador público, ¿no? Y soy contador público, ¿ok? O soy técnico en contaduría. Ah, ok, pues entonces voy a buscar dentro de las actividades la, digo, que es la que me sé de memoria ahorita, le diría profesionistas y técnicos de carácter independiente, ¿ok? Y ahí buscaría, pues, que es técnico en informática, que en ciencias económico-administrativas, que alguien me decía que hacía una actividad, este, bueno, pues es que imagínese, hay muchísimas actividades y siempre vamos a encontrar como una que abarque todas las actividades. Entonces, ahí usted se pone con detenimiento, a ver, digo, vamos a encontrar que hay personas que son trabajadores de plataformas, por ejemplo, como estas plataformas de Didi, Uber y demás, ¿no? Entonces, voy a buscar lo que más se apegue a lo que yo soy o a lo que yo he sido, ¿ok? Este que estoy inventando. Por ejemplo, el que me dice es que yo con lo que me están, el trabajo que tengo en el Issste y soy maestro, estoy inventando. Ah, bueno, pues entonces busco la actividad de docencia. Voy a buscar la actividad que más se adecue a lo que realmente soy, he sido, ¿ok? Eso es lo que te recomendaría, ¿ok? Bien. ¡Gracias! ¡Gracias!